DATELINE DATELINE ALL DATELINE MINE ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué? ¡Date otra ahí! ¡Date! ¡Pedrito! Están unos picaderos, ¿eh? ¡Pedrito! 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 Yo, lo mínimo que te iba a hacer es que te cambio el muelle, pero no es lo mismo que te la monte el chino, donde come, vive y duerme, a que te la monte yo, a que te tenga mi energía desde cero, ajustando todo con el reglaje, con las arandelitas, las réplicas salen en potencia perfecta, o sea, si tú la dices, yo la quiero a 3,49, es que te sale a 3,49, y salen perfectas. Y, entonces, abrir, cambiar el muelle, y cerrar, lo hago en 7 minutos. Depende, si un M4, a lo mejor 6, si un E37, a lo mejor 9, porque bueno, hay que instalar a mediano, pero que eso no lo hago, no tendría sentido hacer eso, que vengas para acá, y me dirías que la réplica no tiene sentido, para hacer eso, hay tiendas que lo hacen, pero que va bien, vale, que yo le digo a la gente, oye tío, ahorrete la pasta tío, no me ha traído a mi aquí para eso, porque vas a pagar una cosa que no es lo que necesitas. Y ya está. Tu hora quizá de mano de obra es más cara, y no vale la pena a lo mejor un muelle para eso, ¿no? No es que la hora sea más cara, de hecho muchísimas veces las horas no me salen a cuenta, ni de coña, mucho menos de lo que la gente se piensa, porque a lo mejor un full grade, que son 200 pagos de mano de obra, son 3 días de réplica. Hombre, yo te he visto a ti fotos con Dumbly Serian, o sea, tú manejas parloja, ¿eh? Tú tienes gallinas, ¿eh? Yo lo que pasa es que, por ejemplo, sí que es verdad que no me miro y mira, yo pienso que con un... Te voy a hacer un bronca, ¿no? ¿Cuánto dinero lo tienes en el banco? Puedo, pues, para... Rescatar a Ana Lucía. Cago en la puta, tío. No, qué va, qué va. Lo tengo de mierda, tío. Lo tengo todo aquí. Yo pienso que con el dinero en el banco no me compro un taller, pero pienso que con dinero en el taller siempre me puedo comprar una casa. Entonces, pienso de esa forma. Por eso lo tengo todo super meticulosos, todo olímpico, todo bien puesto, todo ordenado. No me miro en nada, tío. Una de las claves está en que cuides, en que compres como un rico y cuides como un pobre. Entonces, tendrás una maquinaria de puta madre, unos recursos de puta madre y que te durarán muchísimo. Si compras como un pobre y cuidas como un rico, la virgen es la que puedes liar. Te dura el chiringuito un mes. Claro. La lias pardo. Sobretodo, ¿qué es lo que pasa? Pues que el nivel de perfección que tenemos aquí y el nivel que yo me exijo a mí, a él y a él, muchas veces no es proporcional al dinero. Porque me da exactamente igual lo que cobremos. O sea, esta réplica tiene que salir así y tiene que salir así. Si son 20 horas más, son 20 horas más. Pero es que no puedo... O sea, no puede haber una réplica en España con mis sellos fallando. No se puede porque eso no es ni publicidad, ni es que hablen bien de ti, ni nada de eso. Y lo primero es eso. Lo primero... Mira, mi padre me dijo una vez que no le hagas a las personas lo que no te gustaría que te hicieran aquí. Entonces, si aplicas eso y añades la versión 2.0 que es hazle a las personas lo que sí te gustaría que te hicieran aquí, es cuando realmente empiezas a crear algo que antes no había. Y es cuando dices, bueno, esto está correcto, pero ¿se puede mejorar? Sí, pues hazlo. Y ya está. Y si lo puedes pulir más, lo pulen más, si corresponde. Si lo puedes dejar más limpio, lo dejas más limpio. Y si se puede sonar mucho mejor y si lo haces... Ya está. O sea, tú solamente te tienes que preguntar si en un examen con un libro abierto sacaría un 10. Esto es hacer un examen con un libro abierto sin límite de tiempo. O sea, sacar un 10... Cada vez hay más competencias, supongo que lo das el plus de... Exactamente. Luego también, tío, es lo que yo le digo muchas veces a la gente. España es un país que está acostumbrado a crecer desprestigiando a los demás. En vez de crecer por su propio momento. Y este mundo más todavía. Exactamente. Es una puta mierda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que sí que es verdad que a mí me tiene súper al loro y al tanto de la competencia. No te dices que no, es que estoy así encima de todo el mundo. Pero en vez de decir, ese tío es un clipo y ese tío no lo hace bien, ese tío... Yo lo que hago es decir, qué cabrón que está haciendo esto y tal. Ahora te va a enterar. Y yo intento sacar algo mucho mejor, ¿no? Esa es mi forma de decir, te dan por culo. Porque me ha ido una guanta más grande que esa. A mí que llegue un tío y me diga, el maquillo es... yo qué sé, lo que sea, ¿no? Es muy malo, te dejas... Tío, tenemos 150 réplicas en el taller. Aquí en listas pelos. O sea, me sube a los cojones lo que diga. Ahora, no me gustaría para nada que lo hiciese y lo demostrase. Eso ya sería mi ruina porque yo, claro, dices, pero bueno, hostia, es que es verdad. Es que la he cagado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando tú compites en un nivel como este, donde tienes 100 cámaras grabándote y 100 puntos de mira esperando a que falles para que metas un palo, para meterte un palo, no te puedes permitir el lujo de fallar nada. Cero. O sea, no puedes fallar porque sabes que al más mínimo fallo te van a ocurrir por todos lados. Y son... O sea, es una grieta súper pequeñita que hay gente que puede aprovechar para hacer un pedazo de brecha y hundirte como el de Italia. Entonces, no, 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 no puede. La gente tiene que salir perfecta con un par de aprietes perfectos, con un sonido perfecto, con un chimeado perfecto, un nivel de exigencia, pues que muchas veces no es proporcionar al dinero. Yo tengo que cobrar igual. Me pegue 10 horas, o me pegue 5 horas, o me pegue 40 horas. Tú no cobras por mano de obra, tú cobras por el proyecto. Por el trabajo. Por el proyecto. El resultado, exactamente. Y si yo estimo que estos son aproximadamente 20 horas de mano de obra, pues son 200 pavos de mano de obra. Si, si no resulta más, pues eso ya va a tu cuenta. Exactamente. Bueno, que normalmente no suele resultar más porque yo lo hago súper apurado, porque luego también tú compites en calidad y compites en precio. O sea, ya ha sido más caro de campaña. Y en cantidad también, porque tú a veces yo creo que no abarcas. Por eso freno. Muchísimo. Y luego también lo que puedes hacer es exigir más. Decir, pues mira, tengo que dejar de coger el cambio de muelle y me tengo que dedicar a hacer full grade. Y el que quiera... Es que solo con full grade tú ya tienes el taller lleno, quiero decir. Por ejemplo, ahora viene alguien de cero que te acaba de conocer hoy. Sí. Por ejemplo, ¿y te contacta contigo? Sí. ¿Y para cuándo tienes la réplica? Depende. Me tendría que llamar y dependiendo, pueden ser siete meses y medio o pueden ser dos meses. Depende de lo que tenga. Depende del tiempo. Por ejemplo, si me pilla después de verano, justamente en cuanto acaba el verano, suelo tener menos porque durante... te explico. La temporada empieza ahora en septiembre. Es más bueno. Entonces ahora es cuando la gente empieza a mandar réplicas aquí para prepararlas. Full grade. Full grade. ¿Vale? Es cuando tienes otra réplica, empieza a jugar, le pica el de este, ve lo que hay y quiere algo como lo que hay, ¿no? Entonces me mandan la réplica para full grade. Ahora esto se llena. Se llena de cosas que tardan mucho porque son full grade. Durante la temporada voy haciendo, voy disminuyendo, lista la espera, porque al que digas que son seis meses y medio, se viene abajo y dice, yo no te la mando. ¿Vale? Me quedo con un mesecillo y pico para principios del verano que viene y a principios del verano que viene es cuando la gente me manda las réplicas para revisión. Porque durante todo el año las he estado usando. Entonces, a lo mejor no me junto aquí con cien réplicas, me junto con trescientas. Pero trescientas que sí puedo hacer una o dos o tres al día, porque es muy simple. Es la revisión básica. El mantenimiento más fácil. El mantenimiento, ¿no? Es que depende mucho del trabajo, el tiempo que tú estás con esta lista de espera. Exactamente. Depende del tipo de trabajo. Depende muchísimo. Luego también, pues... Es que depende todo, tío. Si se me arranca una réplica, esa réplica, si veo yo que paso muchísimo tiempo con ella, tiene que pasar a cuarentena. ¿Qué significa? Pues que esa réplica, si llevo tres días con la réplica, no doy con el fallo, no doy con el rendimiento, porque muchas veces dices, tío, esta réplica me está dando... Esto es chino, tío, esto viene casi con el pan de gamba al lado y viene con la salsa agridulce, tío, en la polla. Entonces, muchas veces, dos réplicas iguales no son exactamente iguales. Y con ellas te pegas una harta de trabajo impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Porque esa réplica tienes que guardarla porque si no estás parando doscientas réplicas. Claro. No puedes parar doscientas réplicas una semana más. Entonces, lo que hace es que la metes en una caja y todos los fines de semana le vas echando horas, tío. Y es que es lo que hay. Hablas con el cliente, oye, mira, tío, o intenta hablar porque luego también el teléfono es un auténtico ca... El móvil, ahora mismo no tengo modo al bien o lo tengo en silencio o lo que sea porque si no estaría pi 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 llamándome y es una auténtica locura. Yo trabajo. O sea, esto es un hobby. Trabajo de lo que me gusta, pero trabajo y me concentro muchísimo. Entonces, yo muchas veces le pongo un ejemplo a las personas que vienen aquí, a las que vienen aquí a hablar conmigo porque esto es la polla. Aquí esto se llena de gente muchas veces y digo, ¿qué te hace falta? Y dicen, ah, ¿cómo es usted aquí? Y yo voy a mercadona allí a ver cómo los reponedores reponen. Y me dicen, mira, que estoy aquí viendo cómo pone el arroz en lo alto de lo que sea. Y dice, bueno. Entonces, yo le digo, tío, intenta hacer un examen, tú, concentrado, que tienes que sacar un 10 en el examen, intenta hacer un examen. Y yo al lado te digo, ¿qué? ¿Qué va a botar? 2 más 2. 5 más y el tío... ¡Bum! Y explota, ¿no? No se puede, tío. Entonces, yo soy súper metódico y sigo muchísimo, soy extremadamente perfeccionista. Entonces, mientras hago una cosa, tengo que pensar lo que voy a hacer, el detallador aquí. De hecho, sería capaz de coger todas las herramientas que tengo aquí con una venda y hacer una herramienta con una venda. Porque sé dónde lo tomo todo, este, este, este. Sé dónde están todos los detalladores, los pasadores. No digas cosas porque aquí tomamos la palabra y haces el vídeo, hacemos una réplica cuando estamos cerrados. Lo podrías hacer. Escúchame, ¿se puede? Sí, sí, se puede. Es que él lo ha visto, tío. Es una pollada. No. Entonces... Más lista de espera. No, no, no. No lo vamos a hacer porque te explico. Estoy haciendo algo y de repente me llama alguien o me interrumpe, entonces digo, ¿qué? Y después coger el hilo de donde yo estaba antes es como, miren, ¿qué cojones estaba yo haciendo antes? Esto está aquí, esto está aquí puesto, pero ya era esto porque era. Y entonces ya se me va el hilo por completo. La putada que la gente está pagando, tío, por una cosa que... Y a veces tienen una réplica. La cual... Tú le tienes que dar garantía a esa persona. Entonces no la puedes liar. Y no la puedes liar con un producto que no tiene ni código certificado ISO. O sea, que no es un producto que ha pasado un control de calidad. O sea, tienes que hacerlo perfecto con una pieza más china que un pollo con bambú y hacerse las chinas, tío. Es la cuya. Entonces, claro, ¿cómo te aseguras tú de que esa pieza china va a dar el rendimiento que se merece ese? Ese cliente y que está pagando. Echándole horas por cojones. Y en vez de sacarla de la caja y montarla, la saca de la caja, la rectifica, la fresa, la pone y la monta. Entonces, la pieza es la misma, en la misma base, pero no tiene nada que ver. Es cuando consigues los resultados de puta madre que tío. Tú le pasas a otro mecánico una lista de piezas. Y le dices, oye, el MacGyver me ha puesto esto, esto, esto... Veinte piezas así, ¿no? Una lista de piezas. Y se la pasas a él y él las pone y tú pruebas una réplica y pruebas otra y dices, no se parecen en nada. Y son las mismas piezas. Bueno, porque hay gente que lo que hace es quitar y poner piezas. Claro. Y hay gente que lo que hace es testear y acaba de encajar. Y se van a aparecer si no tienen nada que ver unas piezas con las otras. Eso te voy a preguntar. Aquí lo que buscáis es como sacarle a la réplica el 110% y buscarle el rendimiento que no trae de serie. Exactamente. Pero es que encima todo que le aguante a ti. Eso. Y aquí en España lo que sí que hay cada vez son más mecánicos, pero que hacen, digamos, chapucillas. Hay unos que se le da mejor y otros que se le da peor. Ah, y aquí no sé. Yo creo que tampoco conozco tanto el mecánico, no conozco tanto el mundo de la mecánica. ¿Tú eres el primero que le buscas sacar tanto jugo a las réplicas aquí en España? Hubo otra persona. Mira. El micro23. No importa la polémica. Me da igual, ¿sabes? Porque soy súper transparente y concreto. El micro23. Hasta que lo maté, ¿no? Hasta que lo comí. Mira, es que me da igual. Yo, tío, como mecánico siempre tú tienes que tener un punto de referencia, ¿no? Por ejemplo, yo no soy Messi ni de coña, me voy a poner el ejemplo de Messi. Messi se fijaría, digo yo, en Maradona para ser. Otra cosa es que luego lo superen, luego se queden más chicos, luego lo comparen con... Vale, pero tú siempre tienes que tener un punto de referencia, por lo menos para coger impulso. Después, si sigues teniendo ese punto de referencia, llegará un momento en el que nunca seas el primero. Porque siempre vas a ir detrás de alguien del que tiene ese punto. Entonces, sí que es verdad que yo arreglaba réplicas y una vez un compañero de equipo me dijo, Oye, MacGyper, ¿sabes que hay un tío que hace lo que tú, pero bien hecho? Te quedó en la punta de interés. Te quedó en la punta. Te quedó en la punta. Te quedó en la página de MK23 y lo vi. Digo, la puta, el cabrón este le pude aquí, no sé cuánto, y me empapé un montón de cosas. Yo lo que pasa es que ya luego saqué mi propia línea, mi propia forma de currar, porque yo soy un inconformista. Yo digo, vale, esto está pulido, pero con la tremera. Ahora yo lo quiero hacer con fresadora, a ver lo que pasa. Está esto mejor, no sé qué pasa. Yo me he comprado un cañón PDI para reventarlo con una sierra y ver lo que tiene dentro. Un cañón SG600 para reventarlo con una sierra y ver cómo es por dentro y el pulido. O sea, yo he hecho una barbaridad de aquí que te cagas. Eso de ahí no son piezas. Eso de ahí, esos cajoncitos de ahí, es una enciclopedia que tengo yo para comprobar. O sea, mira, te voy a explicar una cosa súper sencilla. No hay foro, no hay foro, ni grupo de Facebook que me discuta a mí 2.500 pavos en gomas de hopas, tío, en pruebas. No existe. Ni en gomas del hop, ni en nubes artesanales, ni en hnubes de los cojones. O sea, no existe. Ni pistones, ni cilindros, ni motores, ni bobinados de los motores. Esto no existe. Esto es para mí. ¿Qué pasa? Que esto no sale en los foros. Esto lo tengo yo. Entonces, claro, cuando hay, por ejemplo, alguien que me dice, oye, tío, la MacBook azul y la MacBook roja. Yo la MacBook azul para los asaltos y la MacBook roja para los francotiradores. Y digo, ay, ¿tú cojones? ¿Por qué lo dices tú? Porque una vez un Illuminati lo dijo en un foro, se ha seguido eso, tío, para delante, y de puta madre, ¿no? O sea, yo ahora mismo te cojo una MacBook azul y una MacBook roja, te pongo una menda en los ojos y haces así y me dices cuál es más dura. Es que es más dura la azul, ¿sabes? Haces así y dices, coño, es la azul. Es más dura porque se la pone al asalto y la blanda al... O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es la explicación de eso? Una vez alguien lo dijo y se ha quedado eso. Como el típico tío que me dice, oye, tío, yo tengo un AK de cima y tira de puta madre. O tengo un M14 de cima y tira de puta madre. O tengo un M4 de G y G, es que va súper bien. Y yo digo, vale, ¿va bien respecto a qué? ¿Va bien que tira bolas para adelante? Te digo yo. ¿Que será que le ponen la limpo, le meten por el piu, 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 piu? Ah, sale las bolas para adelante y no te sale ni para abajo ni para atrás. Tira para adelante. ¿Has cogido una réplica de 2.000 pavos? ¿Has cogido una réplica de 2.500 pavos? ¿Has cogido una réplica brutal? O sea, con... O sea, lo que es una barbaridad. Una barbaridad es cuando te coges el pito con las manos, todo lo que sobra es una barbaridad, ¿no? O sea, una barbaridad de réplica. Estás hablando de mi día, tío. Una barbaridad, tío. Entonces, coge eso, pégate una mañana jugando con eso y después me dices si tu réplica va bien. O sea, te vas a dar cuenta de que tu réplica tiraba bolas para adelante. Pues esto pasa mucho. En este hobby, y sobre todo en España, la gente hablas y muchas veces sin saber. Y luego también... Y no lo digo con mala intención, o sea, que lo hagan con mala intención, sino que... Tal les ha dicho esto, este sabe más que yo, tendrá razón. Claro, claro. Y ya está. Y su único fundamento para ese argumento es ese. Te voy a poner también otro ejemplo. Yo tengo un colega que lleva 30 años, porque tiene 30 años. Bueno, si tiene 30 años, llevará 25 años lavándose los dientes todos los días. El tío tiene la dentadura perfecta. Los dientes blancos, no le han hecho falta aparato. Ha cogido experiencia con todos los cepillos de dientes, con todas las pastas de dientes. Lo ha probado todo. El tío lo ha probado todo. Y tiene la boca perfecta. Y no le convalidan el título de odontólogo, tío. ¿Te puedes creer? Pues bien, que viene el de Juan Carlos, porque yo... No sé si me entiendes, tío. No sé si me entiendes. Ese tío no es odontólogo. El tío que le salve a la rueda a su coche no es mecánico. El tío que arregla su réplica... Es un tío que sabe. Es un tío que sabe de lo que sabe. De la suya, ¿no? Hay mecánicos buenos. Claro que hay mecánicos buenos. Pero depende de con quién te compares y depende de lo que tú consideres ser un mecánico. ¿Vale? Un mecánico... Pero es que tú también... Yo parto de la base de que yo he sido de esa mierda. Que igual lo sigo siendo ahora. Es que mi pregunta iba a ser... Tú eres autodidacta, pero tú ya tienes una base. Tienes una formación... Un poquillo. Claro, tienes una formación que más o menos... Sí. En este mundo se puede encajar, quiero decir. Sí, sí. Lo que pasa es que... Ahora me dices, sí, soy masajista. Soy masajista. Más o menos, ¿no? Industrial. Pero que... Se escapa un poco porque... Digamos, la formación que yo tengo es una formación que te enseña a arreglar las cosas para las que no se estudian. Por ejemplo, un mecánico de coche estudia... Mecánica de coche. Un mecánico de avión estudia aerográfica. ¿Qué se estudia para arreglar una embotelladora de Coca-Cola? ¿Qué se estudia para arreglar una sopladora, una etiquetadora? ¿Qué pasa? Que ese mínimo conocimiento que tengo yo, pues somos capaces de aplicarlo aquí. Y encima si mezclas eso con el inconformismo y con el fijarme en el otro y tener mil ojos puestos en todo el mundo y ver qué es lo que hace e intentar superar eso, entonces es cuando no salen cosas chulas. Cuando no salen cosas chulas es cuando dices, eso es una mierda. Ese tío de ahí es el que dice, no soy de pana. Lo que hace es destruir a todo el mundo. Lo destruye. También me hace mucha gracia, tío, por ejemplo. Ah, pues yo le he puesto el cañón PDI, el que es de potencia a este, no sé qué, no sé en cuánto... Y resulta que me he gastado mil pavos en la réplica y cómo se nota esta goma, ¿no? Es verdad que la goma más plelea es la polla. Y digo, o sea, te gastas mil pavos en el burale de la réplica y lo que se nota es la goma. O el R-Hop es lo que hace que tu réplica meta a 60 metros. ¡Ole, tus cojones! Claro, no son los otros 999 euros. Es el R-Hop. Hace que, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una de muchas cosas que hay que es... Hablando de esto, el R-Hop es una mejora buena, también. Es una mejora que te cagas, ¿no? De puta madre. Pero depende de con qué la compares, puede ir mejor o puede ir peor. Pero bueno, eso hay otro tema que ya explicaré en vídeos de ese terreno. No, tío. Es el próximo problema, ¿no? Sí. Lo que sí que te quiero preguntar es, desde el punto de vista tuyo de... O sea, de mecánica, ¿no? Porque siempre cae la opinión desde los jugadores. Pero desde mecánica, ¿qué marca de réplica recomiendas comprar? La que dé más fiabilidad o la que resulta un buen producto, marca o producto o gama. ¿Qué es lo que recomiendas desde la mecánica? Vale, eso es bastante fácil, ¿vale? Te explico. Desde el punto de vista desde el que yo lo miro, existen dos variantes. Según lo que tú quieras. ¿Tú quieres una réplica para comprarla y jugar o quieres una réplica de cara al futuro? Te explico. Para mí es una gilipolle solemne comprarse una réplica y jugar con ella. ¿Por qué? Porque está en desventaja prácticamente clara. ¿Por qué? Porque por muy poco que tú te encuentres en un campo, estará el típico porque le ha metido el muñecito, la goma, el cañón y ya va mejor que tú. Evidentemente, mira, esto me lo va a entender muy bien si te pongo un ejemplo con coches de radiocontrol. Un coche de radiocontrol de 400€ y tú pretendes competir con ese coche. ¿Cómo vas a competir con tu coche de 400€ sabiendo que las ruedas DS valen 400€? Te va a reventar. Entonces, en el Airsoft, la idea de me voy a comprar una Mami porque va mejor. Me voy a comprar una ICS porque va mejor. Antes, si te comprabas una réplica que iba mejor que otra y se notaba. ¿Vale? Que iba mejor que una réplica buena que un Golden Eagle o lo que sea. Pero a día de hoy, el Golden Eagle lo preparas y el Marui lo prepara. Entonces, ¿yo qué me compraría? Pues me compraría una réplica con vistas a futuro. Con vistas a futuro, ¿qué es lo que buscas? Pues buscas un chasis de puta madre. En el que tú puedas invertir pasta y te agradezca todo lo que le metas. A un G36 de Gingon le metes 500€ y a los dos años el G36 de Gingon está que se va a desmontar. Está pidiendo la eutanasia el G36 de Gingon. Sin embargo, si te compras una Krita, una Vegafort o una GIP, ese orden, el chasis que tienes es una auténtica barbaridad. Si te gastas un día 300€ en ella, se denotan que te cagas. Y si te gastas 1500€ en ella, se costa una barbaridad. Entonces, ahora la marca Krita es una marca que soporta un upgrade superpotente por como viene. Yo veo Krita y no veo el chasis de Krita. El chasis, la cámara del hop-up que es aprovechable y el Giro, las carcasas del Giro. Son unas carcasas lo suficientemente fuertes como para meterle un upgrade a tu trapo, que es lo que se llama. Le puedes meter caña a punta bala que no se te va a romper o te va a durar mucho. Vegafort, pues Vegafort también la apoya porque aguanta muy bien, vienen superapretadas y ya de casa disparan de puta madre. Los cañones se hacen muy bien, el acabado es superbueno. Y G&P, lo que me llama la atención de G&P es su estructura, pero entran más en una lotería. G&P, hasta el agujero de las pasadoras te lo hacen con molde, entonces muchas veces el cuerpo se te descentra y tiene muchos follones. Pero si te gusta el modelo de G&P, de Vegafort o de Krita, sin lugar a dudas yo me iría a esas tres marcas. Marui. Marui es un juguete, bajo mi punto de vista, muy correcto y muy seguro. Es un juguete que te lo compras y sabes que va a funcionar bien. Y sabes que si te compras piezas de Prometheus y las pones como ellos te dicen, van a funcionar muy bien. Hay dos tipos de ingeniería. La ingeniería que gasta muchísimo dinero en I más D para sacar un producto de mierda con un resultado muy bueno. Y la ingeniería que se gasta muchísimo pasta en piezas muy caras para sacar un producto muy bueno. Dos ejemplos muy distintos. Marui y Bodinamis. Tú abres una Bodinamis y tienes una réplica con engranajes liquidales, con motor, con imanes de neodimio, con el bodinado de no sé qué, equilibrado, cañón de precisión, no sé cuánto y la puta. Es una barbaridad eso. Sin embargo, el resultado que da. O sea, valen muy caros todos los componentes y el resultado, depende de con qué lo compare, penoso muchas veces. Sin embargo, una Marui tiene un trabajo detrás brutal, una ingeniería brutal, porque ellos se comen el coco en cómo hacer una pieza de mierda con un coste de mierda que dé un resultado brutal. Entonces, se funden los cuartos ahí, hacen una pieza de mierda de calamina, una carcasa de calamina, un pistón de plástico, un cañón muy normal, muy simple, un acabado bueno y el resultado es brutal. Coste del I más D muy alto, coste de producción es un coste de mierda y el resultado es una barbaridad. Entonces, eso es lo que sale rentable. La capacidad que tú tengas de inventar algo, de desarrollar algo de bajo coste y alto rendimiento. Eso es lo que le pasa a Marui. Tú sabes que en Marui compras una cosa y es 2 más 2 son 4. En una Vega Forge, en una Cripto o en una GIP no va igual. En una GIP te compras 10, le metes un muelle 100 y en una edad 320, en otra edad 360 y en otra edad... Porque no vienen todas iguales. Sin embargo, Marui para eso es la polla. Marui sabes que te vas a Prometeu o a Laila o lo que sea y le metes piezas de ese tipo y te van a funcionar. Y el resultado que tienes es ese. Luego está la réplica de Almo, que es otra historia, ¿no? Pero que... ¿Qué pasa? Pues que evidentemente no es lo mismo que una réplica tire para atrás de un muelle a que tire de un muelle y de un plomo de medio kilo. No tienes cojones de sacarle el rendimiento que le sacas a una réplica eléctrica. De la de siempre. No se puede porque no eres capaz ni hay la misma pieza ni el mismo para Marui. Pues para Marui tienes sota, caballo y rey. Para una réplica de estas tienes opciones a punta pala. Tienes todas las opciones que tú quieras. Entonces tienes más variedad donde elegir. Sí. Por ejemplo, estas son guías de muelle ajustables. Con esto tú regulas la potencia de la réplica, ¿vale? Y la calidad con la que has hecho esto es brutal. O sea... Fíjate. Ya, ya, ya. La precisión es más o menos esta. Pero esta pieza como tal la haces hacer tú. Claro. La pieza no existe como tal. No es un fabricante. Es su propio vacío, macho. Pero la ves tú. Esta pieza la vi una vez en un G36 de Gingong. Súper mal. Súper, 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 súper mal hecha. Y yo la perfeccioné. Vale. La perfeccioné. Y es muy fácil. Tú coges, metes aquí una llave Allen y entonces hace así. Y se estira. Y regula la potencia de la larvia como te salga de los cojoncillos. Las pasadoras en acero inoxidable, el aluminio aeronáutico, 775, latón autolubricado, los rodamientos metidos, en fin, en la puya. Y la precisión es brutal. ¿Quién te hace esto? ¿Lo va a hacer él? No. Cada uno, ¿no? Bueno, yo, yo como tal, a veces sí. ¿Quién nos fabrica? El compañero Flore. ¿A mano? Las máquinas CNC. Tenemos torno de mano y también hay torno de mano, torno CNC, una fasadora a tres ejes. Es la que yo el volumen que has dejado aquí. No pasa nada. Aquí, por ejemplo, son guías de muelle. Aquí tenemos cabezas. Trabajo en esto porque me gusta esto. Y no me veo ni diciéndole o manejando a 20 tíos, diciéndole, no, tienes que pulir aquí, tienes que hacer esto, tienes que... No, no, eso lo quiero hacer yo, porque me gusta esto. Para diseñar, ya habrá otro. Para el comercial, habrá otro. Para las piezas, habrá otro. Yo me gusta, tío, me gusta meter la mano. A lo mejor no gano mucha pasta en la vida y me quedo así, pero salí toda la vida feliz, tío. Por ejemplo, cuando estaba en Coca-Cola tenía un pepinaco de nómina impresionante. Una nómina, no lo voy a decir, indecente. Una nómina muy grande. Y además, el sobre, por otro lado, ¿sabes? O sea, era una barbaridad. Y, tío, y me quedé calvo en seis meses de trabajo. Trabajando unas grisimas de horas al día, durmiendo en cartones y con un estrés impresionante. ¿Por qué? Porque se para una máquina de embodellar Coca-Cola y tiene a diez tíos parados ahí, esperando a que el Maquive arrebe la máquina. Y yo cago con la presión, con todas las luces de que las máquinas estaban paradas y toda la producción parada y yo diciéndome cago. Entonces, tío, ¿hasta qué punto merece la pena eso? Yo prefiero, tío, vivir todos los días de puta madre con mi trabajo que me gusta, que me permita hacer esto con vosotros y ser feliz, tío. A menudo, tío. Pero entiendo que tendrás, o sea, intención de ir creciendo, supongo que sí que tendrás. Por supuesto. Básicamente lo digo por el número de réplias que te llegan, al final, y potencialmente vas a tener que crecer sí o sí, porque es que si la clientela te busca y tú lo has... Exactamente, pero es que además tienes que crecer con mucha prisa. O sea, tú tienes que partir de la base de que la gente normalmente vive el día a día como un día más, ¿no? Un día más, pues mañana otro día más, y mañana otro día más, y mañana... Míralo al revés, tío. Di que mañana es un día menos. Ya me he quedado un día menos, tío. Pues es un tío muy positivo, ¿eh? Me cago en la puta, tío. Y mañana es un día menos. O sea, tengo que hacerlo ya. Si quiero tener una casa, me la tengo que comprar ya. Si quiero un coche, me lo tengo que comprar ya. Y esto hay que hacerlo ya. Y que sacarlo ya. Lo mejor que se pueda. Pero ya. Y tienes que darle solución a las cosas ya. No buscar ni culpables, ni buscar mierdas, ni desprestigiar a nadie. Buscar la solución tú. Y que dependas de ti. Y tú ser tu propio tío que te exija a ti mismo. Y tú ser tu punto de referencia y saber lo que hiciste ayer y mejorarlo hoy, tío. Y cuando te vayas a la cama, decir, venga, hoy me voy a plantear si hoy para mí ha sido un examen que no te he sacado. Tío, no tienes que sacar menos de un 10, tío. Si no has sacado un 10 en tu día de hoy como persona. Siendo buena gente. Ayudando a la gente. Haciendo feliz a los demás. Trabajando. Aportando tu grano de arena para los... Si no has sacado un 10, tío. Algo has hecho mal. Porque es que es muy fácil sacar un 10. Es muy fácil ayudar a las personas. Es muy fácil. Todo eso es súper fácil, tío. De hecho, es que lo difícil es ser un hijo de puta. Se come gente que no pasa bien haciendo eso, tío. Entonces... Hay gente que no se alignan todo eso. Como a ti, de meterle el dedo a su amor, ¿no?